Kimi Kim, preciosa Kim, me acuerdo bien de ti. Con tus manos pequeñas, tocaste para mí. Aún llevo conmigo, cosito chiquitín. Y aunque no estoy contigo, te llevo junto a mí. Kimi Kim, Kimi Kim, Kimi Kim. Hola Kim, ¿cómo estás? ¿Recuerdas de mí? Hola, soy Charly, tu maestro de teclado. Esta semana estuve pensando mucho en ti. En la escuela estuve compartiendo un poquito de mi historia, de mi vida. Y me acuerdo mucho de ti y te escribí esta canción. Y te la quería compartir para que la escucharas, está muy bonita. Yo ahorita vivo en Monterrey y aquí trabajo. Ya llevo ya casi tres años y estoy muy contento trabajando con estudiantes. Yo doy clases, sigo dando clases. Y te quería compartir esta canción muy bonita que me recuerda a ti. Y siempre traigo conmigo a este chiquitín, al osito que me regalaste. Y espero pronto verte cuando vaya a Torreón para ver cuánto has crecido y cómo estás. Y pues nada más te quiero decir que te extraño mucho. Y que me acuerdo cuando me vine para acá que no me pude despedir de ti. Así que después de casi ya tres años de no verte y saludarte, te mando un gran abrazo, un gran saludo. Y espero verte pronto, ¿sale? Un saludo para tu mami, para tu abuelita también. Y espero que sigas tocando música, ¿sí? Para ver cómo has mejorado con el teclado o con cualquier otro instrumento que te haya gustado. Y espero verte pronto aquí. Te mando un abrazo, un beso y que estés muy bien. ¡Adiós!